Bienvenidos a Berlín, acabamos de llegar a Mismitico, estamos entrando por la puerta de nuestro hotel Estamos mirándolo todo, está muy linda la habitación, les voy a enseñar ahora Mis Diddy Fams, lo primerito que hago es pues desmontar nuestra maleta y obviamente armar la casita de Sammy Quise hacerles este clip armando la casita de Sammy porque ustedes nunca han visto el proceso, es súper fácil Es una casita que es como una casa de campaña, por decirles de alguna manera Tú la recoges y la montas en otro lugar, van a ver aquí el proceso porque cada vez que se la muestro Pues siempre está armada y fíjense como él sabe lo que es de él Ya él está aquí husmeando y no se queda tranquilo hasta que yo no le monte su campañita ahí Pues con todas sus colchitas y todo lo que a él le gusta Hola mis amores, ¿qué tal están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre hoy súper mega extra, hiper bien Mis hijas y mis chicos, estoy tan emocionada acá en mi primer día en Berlín Que me animé a firmarles así pues las vistas, los lugares que vayamos viendo Pues donde vayamos pasando, obviamente yo encantadísimas de compartirles estos clics Así que quédate ahí sentadita y sentadito que ya vamos a comenzar Y mis amores, estuvimos en Berlín por cuatro días y tres noches Llegamos el viernes 11 de junio A esa hora que llegamos mis chicos no hicimos nada, solamente fuimos a comer Estuvimos comiendo en un KFC Bueno, para llegar a este lugar tuvimos que atravesar la plaza Alexanderplatz Que bueno, es uno de los puntos más turísticos de Berlín Aquí les estoy mostrando algunas imágenes de cómo luce esta plaza Y qué se puede encontrar por sus alrededores Ya que bueno, tiene edificios muy emblemáticos como son La torre de televisión, el reloj mundial, el edificio más alto de la ciudad Y además que está llena pues de restaurantes, cafés, tiendas Chicos, hay de todo, siempre está llena Y les digo que también pues vi muchísimos extranjeros en esta área Y bueno, y esto fue todo lo que estuvimos haciendo el viernes correspondiente al primer día Ya el sábado en la mañana pues habíamos cuadrado vernos con Cubita Que ese videíto mis amores ya ustedes lo vieron Está en la plataforma, se los voy a dejar en la cajita de descripción Por si ustedes no lo han visto, hicimos un recorrido hermosísimo Terminamos matados, acabados Parecía que una planadora nos había pasado literalmente por arriba del cansancio que teníamos Así que el sábado lo dedicamos solamente a compartir con mi paisana Alegrías Cubitas El domingo pues sí nos fuimos de nuevo a la batalla Salimos a la calle a recorrer Y les voy a estar mostrando los otros puntos turísticos Los otros puntos de atracción que estuvimos visitando en la ciudad de Berlín Miren qué vista tan hermosa, me encanta Estuvimos entrando a este parque Que es un parque dedicado a los hermanos Grims, es decir a las historias de los hermanos Grims Y aquí mis amores nos pusimos a adivinar qué estatua correspondía a qué historia de los hermanos Grims Mira aquí yo no les puedo explicar porque la representación está un poco confusa Yo les voy a ir mostrando lo que supuestamente nosotros adivinamos Pero bueno, la conclusión es que no nos habíamos dado cuenta que a la entrada Pues está la explicación de cada estatua y la historia que representa Pero les cuento que nosotros estábamos adivinando por no leer el cartel Y ya estamos llegando a la puerta de Brandenburgo Un punto icónico de la ciudad que encierra muchísima historia Mis amores, ¿qué les cuento? En este pedacito solamente nos hemos encontrado cuatro bodas Cuatro parejas celebrando su boda al unísono aquí Solamente en estos metros que estoy recorriendo Y bueno, nada, después de toda esta situación con el corona Pues este tipo de eventos sociales pues no estaban permitidos crearlos No hacerlos, realizarlos, festejarlos Bueno, y ahora que ya todo se está flexibilizando un poco más Pues las parejas están aprovechando Además del buen tiempo que está haciendo acá Porque bueno, no está tan frío, tampoco tan soleado Ideal para este tipo de eventos Mis amores, ven a la mayoría de las personas sin nasobuco Porque aquí en Alemania está permitido estar en espacios abiertos Sin, bueno, la protección del nasobuco Ya en lugares cerrados como vienen siendo Metros, trenes, restaurantes Dentro de restaurante Las tiendas, etc. Si es obligado Llevar el nasobuco Hay desinfectante en cada una de estas áreas Que les mencioné anteriormente Y bueno, y aquí están viendo imágenes del parque San Sousi Espero que bueno, lo esté pronunciando súper bien Esto está inmenso, mis amores Inmenso Bueno, hay castillos Son áreas verdes hermosísimas Hola mis amores Ya hoy es domingo de nuestro fin de semana aquí en Berlín Ahora mismo estamos en un molino de viento Que tiene una vista panorámica hermosa En Sven estaba buscando algo de tomar Hace frío chicos Hace frío, hace viento No hay sol fuera Pero bueno, estamos tratando de hacer todo lo que teníamos programado Y no pues darle tanta relevancia y protagonismo al tiempo Que no nos está acompañando Entonces nada, seguimos disfrutando Yo sigo filmándoles pues algunas vistas panorámicas Y nada, espero que ustedes también estén pasando un hermoso domingo En familia, en el calorcito del hogar Y que bueno, la gente que nos quiere Y nos vemos en un ratito ¡Chacho! ¡Chacho! No les puedo explicar la extensión de este parque Porque les digo de que hay varias Que comprenden muchísimas edificaciones arquitectónicas ¡Wow! Muchísimas áreas verdes Me gustó bastante Bueno, acá estuvimos aprovechando también para sentarnos Deleitarnos con la vista tan hermosa que hay Tomándonos pues una bebida ¡Wow! Este día fue más pausadito que el día anterior Pero también lo disfruté bastante Caminamos, estiramos los pies Exactamente lo que yo necesitaba, mis amores Después de una larga temporada en casa Sin vacacionar Lo que se dice vacacionar en verdad Y mis CD fans aproveché Para mostrarles un poquito del hotel En el que nos estábamos quedando Que se llama Leonardo Esto es una red de hoteles Llamados así Leonardo Da Vinci Es un hotel que tiene alrededor de ocho pisos ¡Wow! La comida estaba deliciosa Les estoy mostrando aquí Cómo es que luce pues el desayuno Que viene siendo este estilo de mesa buffet Donde tú, bueno, pues te sirves tú misma Ellos tienen como un espacio Para los guantes Debes manipular la comida Servirte el desayuno con los guantes Y bueno, en todo el hotel Es obligatorio usar la mascarilla Como les había dicho anteriormente Espacios cerrados Pues mascarillas Y miren acá la decoración Tiene muchas decoraciones en morado Me gustó, me gustó El cuarto bastante cómodo Como se los había mostrado al principio del video En general estuvo genial ¡Mis Didi fans! Ya estamos ya en los últimos minutos Acá en Berlín Estoy ahora mismo en el Hauptbahnhof La estación central Estamos esperando Debemos esperar más o menos 20 minutos Para podernos ir que sale nuestro tren Así que nada Voy a despedir el vlog acá Espero que se hayan disfrutado muchísimo De todos los lugares que estuvimos visitando Del vlog que les estuve subiendo Con mi paisana de Grías Cubita Quiero reiterarles por acá Que ella tuvo problema con sus dos canales Que se los hackearon Mis amores por favor Pásense por sus canales Les voy a dejar acá abajo En la caja de información Linkeado Pues sus dos canales Con el nuevo nombre Etcétera, etcétera Vamos a apoyarla Que ha sido un arduo trabajo Que ella estuvo realizando En la plataforma Por tres años Con sus dos canales Y bueno Lo ha perdido así Este incidente Así que nada Mis amores Nos vemos en un próximo vlog Hasta pronto ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!